¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los personajes son reales. Todos nuestros asesinos son presos del Corredor de la Muerte. Si siguen vivos después de 30 sesiones, son libres. No es mal negocio. Algunos intentan saltarse las reglas. ¡Quiero salir de aquí! Pero nadie ha sobrevivido jamás. Cable es el soldado perfecto. Es justo lo que ellos quieren. 27 batallas, tío. Nadie ha estado nunca tan cerca de conseguirlo. No es solo un juego. Todos somos esclavos. Mi marido muy pronto estará libre. Tu mujer y tu hija te necesitan. Es lo único que te mantiene vivo. Sabemos dónde está. Puedo vencerles, pero no contigo controlándome. Si quieres ganar, déjame libre. Tú mueves todos los hilos por aquí. Yo lo pienso y tú lo haces. Eres mío, chaval. No lo puedes oír, bebes. ¿Qué puedes? Esto no es algo que podáis controlar.